Tipos de personas en un server hardcore, el youtuber ¿Qué onda chicos? Estamos aquí en el canal Otra vez jugando un 100 días en este mundo hardcore Ok chicos, este es el día 10, estamos aquí En la mina, déjame agarrar el hierro Menos mal que me dieron vidas ilimitadas por ser creador De contenido, esto nunca pasó Ahora estamos en el día 20 chicos, miné fuera de cámaras El que no sale de su casa, oye Dayos, ¿quieres venir a...? ¿Qué rayos con tu base? Hey, ¿qué onda? Ve, estoy con mi base súper segura No me preguntes cuánto tiempo me tomó, pero fortifiqué Toda una maldita montaña Y eslapié todo el piso, ¿y así qué chiste tiene? El chiste es que gano Ah, bueno te venía a decir que los aliens pusieron misiones obligatorias No me digas que las misiones... Te banean si no las haces Si yo tengo armadura de hierro El tryhard Ay Dios, soy impresionante Oye, si el día 3 del server ya hice tantas cosas, estoy chotadísimo Y aparte tengo todo lo del juego Ah, voy a salir tantito ¿Lo puede ser? ¿Un creeper? ¿Pero en serio me mató esa estupidez? No puede ser, se murió Yunes ¿Se murió el tryhard? Eso significa que... ¡Me pido salud! ¡Yo pido su casa! ¡Yo pido salud!